A su nombre Hay que arder que Dios vea Y que nosotros le digamos Señor somos lámparas que arden Que buscamos, que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa lo que nos importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar Ahí está toda tu riqueza, ahí está todo tu destino profético Ahí está todo tu porvenir Tú sabes hermano debes de saber quién eres A qué veniste y por dónde vas a ir Para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad, saber que uno es lo que es El primer día de un octavo mes En lo que Dios nos dio a nosotros como un año de reinicio Y ocho es un número de reinicio Y cabal este es un mes donde estamos iniciando algo Reiniciando algo Fíjese que quiero llevarlo en esta noche de familia A que podamos ver este pasaje de la escritura Este pasaje de la escritura es aquel cuando Josuel Hermano está, va a una batalla Va a pelear contra los enemigos Y de pronto aquella frase que dice Detente sol en Gabaón Y detente luna en Ajalón Porque algunos dicen que el Señor detuvo Usted sabe el sol y que de alguna manera Falta un día en la tierra Y ya dicen muchas cosas Pero si me voy a la parte histórica Voy a chequear toda la historia El contexto bíblico Esta es una historia donde Josué Que es un hombre de conquista Fíjese que cosa, un hombre de conquista Diga conmigo conquista Que eso es importante esta noche Porque este hombre llega y va de madrugada Llega, hace una incursión de madrugada Hace un, hace un madrugón Cuando nadie lo espera está de madrugada Y entonces como Dios respalda a este hombre Y no sé si es del verso 14 Usted tal vez me ayudará Pero Josué abre sus labios Y la Biblia dice Es algo que me ha cautivado mi corazón También es un capítulo que tiene mucho hermano Para, para hablar y predicar y enseñar Porque dice que Dios prestó atención A la voz de un hombre Josué le dijo Señor Estoy peleando contra estos enemigos Y dice que el cielo mismo Hermano peleaba porque le tiraba piedras Algunas versiones dice que les tiraba granizos Y empezaron ellos a, a perseguir hermano Al enemigo y entonces como fue una sorpresa Fue algo tan tremendo La gente estaba, el enemigo No, no sabía lo que pasaba Estaba confundido Entonces me parece a mí que la idea de Josué Era Señor necesito más tiempo Sabes que detente sol No quiero que salgas todavía Necesito más tiempo De esta confusión que tiene el enemigo Sabes que luna no te vayas Quédate todavía ahí Porque necesito alargar el tiempo Para poder destruir hermano A estos enemigos Lo que me llama la atención Hermano es que Dios oyó la voz de un hombre Es decir que Dios hermano Está dispuesto esta noche Hoy cuando uno predica la palabra Y se hace rema Es una palabra que si sirvió En aquel tiempo Nos va a servir hermano esta noche Porque el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios que dice No pasará Y en este momento Están en una batalla Están ahí conflictos Y entonces Josué Hermanos se atreve a decirle a Dios algo Necesito más tiempo Para vencer a mis enemigos No hay cosa más hermosa Que tener una vida victoriosa hermano No hay cosa más hermosa Que estar uno en victoria La vida, el rostro Hermano el alma, el ánimo Le cambia a uno Cuando uno ve una persona Usted puede decir Yo te veo que está derrotado Te veo que estás triste Pero cuando hay victoria También se ve Está uno con todo el ánimo Y no sé como haya venido usted Pero yo sé que Dios Va a poner atención Oiga lo que estoy diciendo Dios le prestó atención A la voz de un hombre Entonces si Dios prestó atención A la voz de un hombre A la voz de una mujer A la voz de un siervo A la voz de un hijo Seguramente Dios va a escuchar Su voz y la mía hoy Y entonces Aquel hombre está en medio De la batalla Y cuando uno va a una batalla Que es de Dios Hermano Dios lo ayuda Es más diría yo Uno está colaborando con Dios Porque la victoria El Señor la da La Biblia dice Que nosotros somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Y entonces Fíjense que van a la batalla Y están teniendo Un éxito tremendo Pero de pronto Habían los cinco reyes Eran los cinco cabecillas Era como un eje Hermano filisteo Que estaba ahí peleando Lo que me llamó la atención Es que le dan una Una noticia Y le dan una buena nueva Que es la que La que leímos En el verso 17 Tal vez después De este poquito De introducción Lo vamos a entender mejor Pero cuando ellos Ya estaban Hermano Venciéndolos Iban en un camino Que se llamaba Bet Orón Bet es casa Y Orón significa Como una cueva Como una caverna Algunas versiones Dicen que Bet Orón Es la casa Que era Cueva de una serpiente Y fíjense que Cuando los estaban Venciendo Le dijeron Sabes que Josué Sabes que hermano Esta noche Dios nos ha mostrado Que cinco cosas Cinco reyes Cinco hermanos Espíritus Han sido hallados Escondidos En la cueva De Maceda Entonces Lo que Lo que veo yo Hermano Es que Esos Esos cinco reyes Esos cinco Espíritus Contrarios Y quiero analizarlo Para un tema De familia De pronto Le dicen Que estaban En la cueva De Maceda Entonces Hermano Mandaron a poner Una piedra Ahí para Dejarlos Encerrados Entonces Yo quiero Que usted Se dé cuenta Que de pronto En medio De las batallas En medio De la conquista Y que Dios Oye la voz De un hombre Y primero Dios Que hoy nos va a escuchar A nosotros también Fíjese que Los cinco reyes Quedan en esa cueva Y les ponen Y les ponen Una piedra Entonces Esos cinco Espíritus O los cinco Cinco potestades Si usted quiere Están ahí en la cueva Note Que están Pero Están vivos Están en la cueva No pueden salir Pero están vivos Son enemigos Si Pero 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 están vivos No No están molestando Ahora Pero Pero están vivos Es gente Son inteligencias Superiores Que van en contra De nosotros Que están en una cueva Pero insisto Pero están vivos Si nosotros Nos vamos a A poner nuestro oído Los vamos a oír Platicar Tal vez no van a salir Ahora Pero Pero hermano Están vivos Y eso me llamó La atención Porque A veces Esos espíritus Dañan las casas Y entonces Tenemos problemas Tenemos enemigos En el hogar Pero esos enemigos Sabe que Como los veo yo Están vivos No están molestando Ahora pero sabe que Están engavetados Están engavetados Son problemas Que están engavetados No los hemos solucionado Y fíjese que Que cosa Porque a mi en la vida Me enseñaron Tuve que aprender Que lo primero Que tenía que hacer Cada día en la vida Era solucionar Los problemas Porque a veces Uno los engaveta Lo deja ahí Y uno sigue su vida Y uno piensa Que avanza Si uno Tal vez avanza Pero el problema Continúa El problema Hermano Está ahí engavetado No se dice nada Pero 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 ahí está Engavetado Y a veces En la casa Es difícil Lo que le voy a decir Pero Pero tal vez Él está saliendo Con otra Y ella La mujer Lo sabe Pero Pero se calla Ahí está el problema Ella ya lo sabe Pero Pero no dice nada No lo evidencia No lo enfrenta Tal vez Él está viendo Y está Usted sabe Las redes sociales Hay que saberlas manejar Y está teniendo Información Está teniendo Comunicación Está tal vez Hasta flirteando Tal vez Una mujer Hermano Tiene sus amigos Ya secretos En su red social En su Facebook Mire Ella Ella sabe Que está resbalando Ahí Pero Pero está engavetado El problema Sabe que No lo atienden En el proveedor Hay maltrato físico Tal vez Ya no hay intimidad En el hogar Ahí está Y el problema Ahí lo tenemos guardado Está engavetado Pero Pero Si nosotros Fuéramos a hacer Pensando en lo que Le pasó a aquellos reyes Y vamos a escucharlos Ahí hablarán Hermano Ahí dirán Y tal vez No logran salir Pero lo que hicimos Nada más Fue engavetarlos Sabe No lo solucionamos Ahí está Hermana Y cómo está usted Pues bien hermano Y él cómo está Como siempre Pastor Y entonces Así Y cuánto tiempo Llevan Como seis años Pastor El problema Ahí está Y cómo está Pues así vivimos Pastor No podemos Seguir viviendo Así hermano No podemos Seguir viviendo Con problemas Que tenemos Ahí engavetados Sabemos que tal vez Uno de nuestros muchachos Está en drogas Y tal vez Nadie se atreve A decirle nada Entonces eso Logramos Decimos Pero no lo confrontamos Hermano A veces Mire que cosa Esta A veces Hay hasta Descuidos En la higiene En la casa Hermano Y no decimos Nada Mire usted Como la cosa Lo veo serio Pero esa es la verdad Yo le he contado A usted Como una hermana Pensó Usted ya lo sabe Lo he repetido En algunas oportunidades Como una hermana Con su actitud Ella había un problema En la casa Y entonces Ya no quería Acercarse a su esposo El esposo Me habló Y me dijo Pastor Ella es una sierva De Dios Pero no puede ser Que llego yo del trabajo Muy contento A querer saludarla Y me esquiva Pastor Yo lo sé Me esquiva Ella Yo creo Pastor Que ella tiene Otro hombre En aquellos días Las redes sociales Hermano No estaban Como ahora Entonces Un día Yo ya no soporté Dije yo No Ellos engavetan El problema Yo no lo voy a engavetar Porque entonces Yo dije Que hago Lo engaveto Lo dejo ahí Dije yo Me das permiso Yo voy a hablar Con ella Vaya Pastor Me dijo Entonces Abrí la Quité la roca Que tenía Esa cueva Y llegué Le dije Hermano Le puedo preguntar algo Si Perdóneme Soy su pastor Si Me voy a meter Porque Porque hablé Con su esposo No puedo venir Yo a decirle Que ni inventarme Que soñé O que yo pienso Voy con la verdad Su esposo Presiente Que usted tiene Otra persona Pero de esto Ya van como Seis meses Porque Porque él viene Y no es usted La misma Pastor Yo lo atiendo No le hace falta Nada Hago esto Hago el otro Hijita Él viene Y trata Y trata De buscarte Para darte Un beso Y tú Te esquivas Y entonces Salió el gigante Hermano Ay pastor Es que es algo Tan sencillo Es que pastor No le huele Bien la boca Hermano Seis meses Con ese problema Engavetado Tan fácil Decirle Ay mira Te compré Esta pasta Dental Nueva Sabes Que te compré Después este Este botecito De agua azul Las gárgaras Con él O decirle Mi amor Te regalo Y a veces Es que A veces También somos Duros de cabeza Verdad Mi amor Te regalo Un confite No No me gusta El azúcar No hombre Si es para que Te quites El aliento A dragón Entonces Note usted Como se engavetan Por eso le dije Que hasta falta De higiene Decirle Mi amor Mira que hasta En los días De Esther Dice que Habían En Esther 212 Dice que se preparaban En su línea Cosmética Y ella Si mi amor No te entiendo Mi amor Te voy a dar la versión Antigua La versión antigua La reina Valera 1909 Dice En el libro De Esther 212 Que las mujeres Hacían sus Afeites Entonces Ya más claro Hermano No canta un gallo Entonces Sabe que veo yo En las familias Que de pronto Hermano Hay problemas Y los problemas Lo que hacemos Es acostumbrarnos A ellos No sé si usted Alguna vez En su vida Utilizó un zapato Que tenía Un clavito Ahí Chiquitito Que ella empezaba A molestar Y entonces Yo recuerdo Hermano En los días De uno De niño Y de joven Que yo tenía Uno que tenía Pero bueno Se aguantaba El picorcito Ese del clavito Se aguantaba En el tacón Hermano Que me costaba Agarrar un martillo Y Ah pero Después ya había Que poner un poquitito De papel Hermano Ahí Después ya un cartoncito Porque si no Ya habría hoyo Ya cuando una vez Me quito el calcetín Y veo que haya sangre Digo yo Dios Santo Pero Pero eso empezó Un día tan sencillo Todo lo que le quiero Hablar ahora es De que Esta es una noche Miren la noche Que Dios nos trajo Hoy Es una noche Para desengavetar Problemas Mire Yo conocí un hombre Que un poquito Desordenado Y que una vez Llegué a su escritorio Y olía mal Hermano Y cuando abrió Una gaveta Había un sándwich Ahí pero Hermano Ese sándwich De jamón Era un jamón Raro Porque el jamón Ya no era rojito Ni rosado Era un jamón Verde De todo el musgo Que tenía hermano Después de estar Como una semana Ahí Entonces Estos Estos reyes Estaban ahí Hermano En la cueva Estaban engavetados Estaban vivos Y fíjese Que en el verso 22 Aquí está una decisión Diga conmigo Decisión La decisión Que toma Josué Verso 22 Entonces Josué Dijo Abrir la entrada De la cueva Y sacarme De ella Esos cinco reyes Mire Esta noche Vamos a abrir La gaveta De los problemas Que han estado Engavetados Y lo vamos A sacar Y son cinco Bueno No sé si son cinco O es más barato Por docena Pero Pero en el verso 23 Así lo hicieron Y le trajeron De la cueva A estos cinco reyes El rey de Jerusalén El rey de Bron El rey de Jarmut El rey de Lakis Y el rey de Glon Entonces como la Biblia Es tan hermosa Hermano Tiene todo ahí Me fui a buscar Algunos significados Porque tal vez En uno de estos Hermano Está su problema Pero le ruego algo Ya no podemos vivir Hermano Con ese problema Engavetado Pastor que hago Yo sé que le está saliendo Con otra Y desde cuando lo sabe Hace un año Dios mío Si no es su esposo Dígale mi amor Yo sé que hay un problema Yo sé Hay que Dice ahí Que quitemos la piedra Miren Ahí dice En ese verso 22 Abrir la entrada De la cueva Y sacarme de ella Esos cinco líos Que tengo ahí Engavetados Entonces fíjese Que la palabra Jerusalén O sea sabe Yerú Shalom Pero esa palabra De Yerú Viene de una palabra Que se dice Yarad Y en la concordancia Por si usted quiere Buscarla Es la 33 84 Pero mire Que como la Biblia Tiene toda llena De hermano De sabiduría Dice que Yarad Significa también Flecha Flechero Significa derribar Significa señalar Hermano Con el dedo Entonces cuando la Biblia Habla de señalar Con el dedo Es un dedo Hermano Acusador Y entonces Hay problemas Que se dieron En la En los matrimonios Y tal vez Ese problema Sucedió hace años Tal vez hermanos Ni éramos cristianos Déjeme tal vez Decirle que Uno de los dos Tal vez falló Tal vez Cometió un error Y falló Y entonces Lo que hicieron Fue que lo platicaron Oiga Pero no lo perdonaron Del todo Entonces ahora Cada vez Que hay una legata Hermano Sale el problema Ahí Mientras no haya legata Ahí está el problema Engavetado Pero De pronto Empieza el lío Y entonces ya Te recordas Aquella mujer Con la que te estuviste Recordate Que me fallaste Recordate De todo lo que has hecho Entonces Sabe que Algo del pasado Lo engavetaron Pero nunca hubo Un perdón genuino Y es que Esto es para los casados Digamos a menos Que estamos casados Si hubo una falla Aunque no sea adulterio Pero una falla Hermano Hay que Hay que Hay que trabajarla Hay que Desengavetarla Enfrentarla Pero luego Luego ya no Engavetarla de nuevo De esa manera Porque aquí Lo que veo Es que hubo Un problema En el pasado Culpa tuya Perdimos la casa Culpa tuya Se murió Aquel niño Aquel niño Lo perdiste Porque no No te pudiste Cuidar En los En los tiempos De embarazo Esto Entonces empezamos Hermano Porque no hubo Un perdón genuino Y le voy a decir Algo Me parece a mí Que cuando yo veo Esto no es justo Para ninguno De los dos Si hubo un problema Lo que nos corresponde Es perdonar Pero no Engavetarlo Le voy a decir Por qué Porque entonces Lo que estamos Haciendo es que Como no hay un perdón Genuino Va a ser una vida De lo más terrible Hermano De lo más terrible Al en el primer momento Como no perdonó Lo va a empezar A sacar Mi amor Fíjate que Mañana cumplimos Un año De casados Y a ver Cómo celebramos Y entonces Hermano Ahí en un lío Cuando ya lo van A ir a celebrar Si pero Dentro Pero hace un mes También se cumplió Dos años De que te fuiste Con aquella mujer Si pero hace tres años Recordate que Que culpa tuya Se murió Aquella persona Si pero Recordate que Hace cuatro años Teníamos casa propia Y culpa tuya De no tener Las tarjetas de crédito Y utilizarlas bien Lo echaste todo a perder Hermano Esa ya no es vida Creo que Que lo demás Uno puede perdonar Pero claro Si va a perdonar Una tarea de adulterio Tiene que saber usted Si la va a perdonar O no Claro Que el perdón Se otorga Cuando el que ofendió Está totalmente arrepentido Y dice que Nunca más Lo va a volver a hacer Entonces usted Le va a dar una oportunidad Pero Pero por eso Yared es 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 flechero Es Es derribar A la otra persona Es el dedo señalador Y entonces Ahí está en la cueva El dedo señalador Hermano Que horrible De hacer vivir así Que terrible Mire sabe Como es eso Como venganza Es como Vamos a seguir así Pero en la primera Que tenga Te lo voy a señalar Se imagina Porque te veo triste Si porque hoy Una fecha Como hoy hace dos años Se murió aquel Nuestro hijo Porque tú hiciste Esto, 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 esto Y el otro Entonces si no hay perdón Sabe que Sabe que digo yo Mire que cosa Lo que le voy a decir Tal vez lo que usted No esperaba Si no va a haber Un perdón genuino Entonces no pueden volver Porque lo que hicieron Fue engavetar un problema Y entonces va a estar eso Ahí todos los días Ya no es justo Ni para el que fue ofendido Ni para el que ofendió Ya pasó todo Mi amor Nos vamos de vacaciones A algún lugar Y de pronto Hay un carro Que se yo Color rojo Color naranja Mira que lindo el carro Si como el que perdimos Porque culpa tuya Si con el que te robaron Aquella vez Y nos quedamos sin nada Porque no tenía seguro Hermano Lo que pasó Allá atrás Hagamos lo que hagamos Ya no tiene solución Ya no Ya no hay solución Si mi amor Pero ayer quedaste Irme a traer Y me dejaste Esperando ahí Y se te olvidó Usted le tiene que decir Mi amor No vuelve a pasar Perdóname Me fui a jugar Se me olvidó Pero Pero se imagina Que no lo perdone Entonces ya El domingo Tenemos Santa Cena Y cuando se baja Del carro Pero no me vas a olvidar Me vas a dejar aquí Tirada en el culto Ya la otra semana Mi amor Voy a ir a la casa De mi mamá Ahí te paso a traer No te vas a olvidar Como lo hiciste Hace seis días Hermano Es que tenemos El problema engavetado No podemos Nosotros hermanos Seguir así Porque lo tenemos Que solucionar Si usted perdona Debe de olvidar Y ya no tocar eso Imagínese Que tuvieron un accidente Hermano En el carro Y de pronto Uno de los que iba Ahí muere Suficiente Hermano Cargo De conciencia Será para el que Iba manejando Si tuvo alguna culpa Pero digamos Que tuvo alguna culpa Para que se lo estén Remarcando todos los días Sabe que Hermano A ver cuántos Alguna vez hemos fallado Si Hay unos ángeles Que nunca fallan Bueno Todos hemos fallado Pero cuando el que falló Se arrepiente Y llega Jesús Jesús que dice ¿Dónde están los que te condenan? Si ni yo Oiga Ni yo te condeno Y le dice el Señor Vete Y que más le dice Ay no peques más Porque hay otros que Ya me perdonó el Señor Y sigo igual No Ahí no hay fruto Digno de arrepentimiento Lo que le quiero dejar Es que este primer rey Hermano Es un rey Que marca Un enemigo Como que quiere Hermano Señalarte Por algo que pasó En el pasado Pablo decía Yo ya no miro atrás Yo solo miro para adelante Porque si no Pablo no hubiera podido Vivir hermano Porque Pablo Pablo persiguió A la iglesia Y lo metía presos A los hermanos Y ahora Era él un apóstol Él dice Yo olvido lo que hice Lo dejo atrás Entonces Vamos a desengavetar Al señalador Dice que el otro rey Era el rey Hermano Hebrón Era el rey de Hebrón Y Hebrón Significa Asociación Fíjense que cosa Asociación Es compañerismo Y es que Hermano A veces hacemos Sociedades que no son buenas La Biblia dice Que las malas Compañías Que dice Corrompen las buenas Costumbres Estaba predicando Aquí hace un par de semanas Que yo le decía Hermano La predica Que está uno diciéndola Poniéndola Y con el tiempo Se ve el efecto Pero Hermano Una mala compañía Que rápido Se ve el efecto Hermano Una 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 su mala Gavilla Que rápido Se ve el efecto Hermano Ponga una persona Buena Que tenga Una mala compañía Ya va a empezar A hablar diferente Saluda diferente Empieza a desvalorizar Lo espiritual ¿Por qué? Porque las malas Compañías Corrompen las buenas Costumbres Fíjese que Yo decía Señor Que efecto Más rápido Aún Hermano Sobre la predicación Está uno Predicando Y predicando Y con el tiempo Vamos cambiando Pero para el mal Que fácil Se asoció mal Tiene una mala Una mala Hermano Una mala amistad Y le voy a decir algo A veces Tenemos Engavetados Hermano Hay malas compañías Tenemos Engavetado Ahí Y es que Hermano Que cosas Tan tremendas Estas Verdad Porque Nosotros queremos Que ellos se conviertan Yo estoy de acuerdo Que lindo Usted ya los evangelizó Y no quieren Mire Si usted ya Se lo digo Por experiencia Yo pasé Yo tuve Engavetado Hermano Varios de mis amigos Ahí que yo decía Crecimos juntos Y tú me llamaste A mi Señor Y tú permitiste Esta amistad Seguramente Que lo vas a A transformar A ellos Y no hermano Ya tengo 35 años De estar en esto Y ellos nunca Recibieron al Señor Les prediqué Les enseñé Vieron el cambio Hermano Los llevé a la iglesia Los llevé Con los mejores Predicadores Y no Hasta que un día Yo leí En tesalonicenses Que decía No de todos Es la fe Y entendí Pero también Vi que uno De esos amigos Míos Estaba agarrando Un mal camino Y yo recuerdo Hermano Un error tan grave Recién casado Entonces como éramos Amigos Fuimos a jugar Fútbol Y yo dejé Ahí a A Ninoska Dejé Ahí a mi amada Con la esposa Y la esposa Hermano Una mujer Santa Pero aquel Era terrible Hermano Y entonces Se estaba Metiendo En malas Cosas En malos Negocios Que tenga oído Para oír Que oiga Y que entienda Y entonces Yo me di cuenta El riesgo Que estaba corriendo Solo por mantener Una amistad Y entonces Es una amistad Hermano Una amistad Que venía Desde niño Porque habíamos Estudiado juntos En la primaria Y yo tuve que decidir Un momento Y le dije Mira Mira Ya después De que Dios Me sacudió Tuve que sacar Ese problema Que tenía Engavetado Y entonces Le dije Yo a él Mira Yo voy para allá Allá está Cristo Si querés Nuestra amistad Se que continúe Tenemos que ir A buscar de Cristo Porque el Señor Fue cuando me habló Y me dijo Que ellos se conviertan A ti No tú te vas A convertir A ellos Entonces ¿Sabe qué? Pude determinar Dije Entonces aquí Vamos a ver La amistad Nunca más Me volvió a ver Nunca más Claro que si alguna vez Nos miras Dios te bendiga Pero ya sabía Yo tuve que tomar Una decisión Tuve engavetado Una mala amistad ¿Sabe qué? Que nunca iba a buscar De Dios Y entonces Eso Hermano Hay que sacarlo A veces tenemos Amistades Que no Y mire ¿Sabe cómo? Tenemos vida social Que hermano Finalmente Te va a absorber Su atmósfera Es que Que ellos Se conviertan A ti No tú te vas A convertir A ellos Ahora como está Tan de moda El ecumenismo Las iglesias Pentecostales De Roma Hermano Las iglesias De Cristo Pentecostales Las iglesias Evangélicas Usted puede leerlo En las noticias Ellos dijeron Miren Sacaron ese problema Que tenían engavetados Somos iglesias Pentecostales Aquí en Roma Y no queremos El ecumenismo Ahí salió En las noticias De hoy Hermano Mire Recuérdese Josué dijo Señor Hoy lo que quiero Es que se Dame tiempo Esta noche Para nosotros Dame tiempo Esta noche Porque voy A desengavetar Problemas Voy a sacarlos De la cueva Donde los tengo Y tal vez Hermano Algunos ya tienen Mal olor Algunos ya tienen Problemas Pero hoy Los tenemos Que resolver No podemos Vivir así Fíjese que Se tiene Engavetado Y mire Claro A veces Hermano Como estamos Ahora Con las malas Compañías Puede ser Una mala Compañía Dentro De la iglesia Hoy Hoy estaba Yo en el programa No fue hoy No creo que fue ayer Estamos en el programa Y entonces Hubo una pregunta Como no estoy diciendo Los nombres Porque tampoco Los conozco Y fue pública Se la voy a decir Pastor Fíjese que yo voy A una iglesia Me dijo Y entonces Con mi novio Estamos pecando Estamos No nos hemos casado Y tenemos relaciones Pero él dice Que como Como Dios Mira la intención Del corazón Que nos amamos Que somos uno Y que sigamos así Que Dios lo entiende ¿Qué le parece? Dios mío Esa está como Hermanita Venga al oscurito Que te quiero enseñar Un corito Hermano Que cosa está Entonces Note Que hay Entonces Me mire Diga conmigo Aquí no hay ninguno Pero con convicción Aquí no hay ninguno Pero se imagina Tener una amistad Nosotros aquí En la iglesia Así Mira al final Del culto Vámonos Y ya Ya danzamos Aquí en la iglesia Ahora Hoy es viernes Vamos a A la vida loca A la discoteca ¿Qué le parece eso? Que el Quien está Conduciendo a eso En la Biblia Hay un hombre Que Que empieza A contaminar a otros Se llama Imeneo Imeneo echó a perder A un hombre Que se llamaba Fileto Imeneo echó a perder Hermano otro Que se llamaba Alejandro Porque él lo que hacía Era Se hacía amigo De ellos Dentro de la congregación Pero después Los llevaba a pecar Conocí un hombre Que era Encargado de los jóvenes Y entonces Después del culto Mire que cosa hermano Es que es terrible Después del culto Lo que hacía es Se los llevaba a la playa Jugaba Entonces estaba calidad Y después Se echaban un su cigarrito Dios sabe Que todavía No hemos vencido esto Y él era el líder Hermano Entonces sabe Que Y nadie decía Nada Tenían al líder Ahí engavetado Hay que sacar Estos problemas La palabra Esta hebrón Viene de otra palabra También Que significa Encantamiento Fíjese que Que significa Hermano Hechizo No podemos permitir Hermano Tener cosas Ahí Que nos recuerden Un pasado O que eran De la abuelita O que eran Ancestrales De cosas De libros Oiga esto De libros De libros Que nos hablen De cosas De las tinieblas Si nosotros hermano Somos hijos De luz Y como no solo Es de casados Porque es de familia Uno tiene que ir A revisar Sus libros A veces los muchachos Por la Por la fama De las series Que se dan ahora Compran los libros Pero mi Biblia Me enseña En Hechos Capítulo 19 Verso 19 Que cuando la gente Se convertía a Cristo Agarraban los libros Que tenían que ver Con magia Con hechicería Y que hacían Los quemaban Hermano Porque no los vendían Los quemaban Los quemaban Dice que como 50 mil monedas De plata Lástima No tengo aquí Una Biblia Que se llama Deix Para ver cuánto Era en dinero Pero note Que lo que había Que hacer Era quemarlos Ahora Cuántos libros Tendremos Engavetados En nuestra casa No que este es caro Esto es hermano El como desdoblarse En viajes astrales Queme esa basura Quémelo Este es de cosas sexuales Que nos dieron Queme esa basura Estaba yo Hermano De profesor Hace muchos años Muchos años Fui profesor En la secundaria Y habían tres jovencitas Que estaban En noveno grado Y yo miraba Hermano Que se estaban Riendo y riendo A la hora del recreo Entonces como yo era Un profesor auxiliar Catedrático auxiliar Maestro auxiliar Como usted quiera Entonces yo llegué Y la vi por atrás Y entonces agarré El papel Agarré el papelito Hermano Esas mujeres Jovencitas Como de 15 años Se pusieron pálidas Y lo que tenía En la mano Hermano Ni le puedo contar Que era Lo que ellos tenían Habían sacado Unas fotocopias De unos libros Terribles hermano De cosas sexuales Viéndolas en el recreo Entonces yo quiero Yo pensé Y dije De donde sacaron esto De la casa De alguna de las tres Se armó un lío Porque yo lo llevé A la secretaría De la escuela Y llamaron a los padres Y uno de los padres Tenía su librito ahí Que ni el título Le digo Aunque si me recuerdo Pero porque lo Hablaron Y si dijo Lamentablemente Ese es un libro Que yo tengo Y entonces ahí Se acabó el problema Pero por qué Porque tenía Engavetadas las cosas Mire todo El meollo De esta noche Va a ser Que Dios Nos dé tiempo Esta noche Para ya no llevar Problemas engavetados Mire que terrible Es vino al culto Y se va con el mismo Problema porque Ese no se cuenta Ese no se dice Esa Esa amistad Que tengo por internet No se dice Hermano Hay que sacarla Hoy mire Hay que abrir la cueva Y decirle Señor yo tengo Este problema Pero yo sé Que como a José Tú prestaste atención A la voz De un hombre Sé que esta noche Tú vas a poner atención A lo que yo quiero sacar Porque ya no quiero Tenerlo engavetado Yo no quiero Tenerlo engavetado Que terrible Hermano Es tener esa asociación Mire hasta tener Un libro Si lo quemaron Es porque el libro Puede ser como Una fuente De ingresos De espíritus Inmundos Ahora que vino El apóstol Mario Sé que les habló De muchas cosas De esas Y uno dice El mundo espiritual Son cosas Que nosotros Desconocemos Vaya a su casa Hoy Y vaya a ver Que es lo que Estamos leyendo Que se guardó Que libro hay ahí Y si es un libro Que tiene algo De hechicería De brujería De las tinieblas Hermano No solo tírelo Quémelo Y cuando Dios Vea lo que está haciendo Va a decir Mi hijo está obedeciendo Sabe que vamos a sacar De la gaveta Y vamos a destruirlo Porque si solo Lo sacamos hoy Hablamos con él Y lo volvemos a meter Se queda engavetado No podemos llevar Problemas engavetados Ya hermano Ya no Ya no Ya eso hay que enfrentarlo Y lo vamos hermano A solucionar Fíjese que Aparte estaba Como el tercer rey De los cinco Estaba un rey Que se llamaba Rey de Jarmut Y Jarmut Es como enaltecerse Es como atribuirse Un lugar de eminencia Con el propósito Que el otro hermano Se convierta Como una especie De esclavo Sabe usted que a veces Dentro de los hogares Hay esa figura Se da esa figura De que se quiere levantar Por encima de De tal manera Que trata mal A su esposa O a sus hijos Hermano Para tenerlos Como debajo De la planta del pie Como para tenerlos Esclavizados Hace sentir Que ella nos sirve Mire que cosa Digan conmigo Aquí no hay ninguno Sabe como hace O bueno No solo él Ella también Como que le hizo El favor De casarse con él O con ella Como el que dice Mirate ese tan feo No agradece Que yo la reina De San Pedro Sula Me haya casado Con este tan Espantoso Y entonces lo hace sentir Y no decir Yo te hice el favor Casándome contigo O si no él Verdad Ya te viste mujer La lotería Que te sacaste Pero es que Hermano Fuera cómico Si no fuera trágico Hombre Porque el problema Es que se enaltece Tanto Porque la quiere Bajar Y sabe Que es lo que Marca eso Complejo No de superioridad Marca un complejo De inferioridad Porque como se siente Inferior Tiene que bajarla Ella Ella estudió 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 Y él no Y entonces Ella ya se graduó Tiene su título Y él se encarga Hermano Hasta en la iglesia Mi amor Puedo servir en eso No vas a servir Aquí solo voy a servir yo Pero cielo Si aquí el pastor Nos ha dicho Que los dos El pastor No que no se mete En nuestra vida Lo sabe Lo que es tener Dos, tres hijos Tú los cuidas En lo que yo sirvo Hermano Fíjate Cállate Mujer No has oído Que dice la Biblia Que la mujer Calle en la congregación Entonces usted Dígale Y no ha seguido Leyendo Que dice Que si tiene duda Le pregunte A su marido Porque hermano Lo que quiero Llevarlo es Que entonces La mujer Si en este caso Fuera así Si es el hombre El que está Haciendo eso Así es ella Entonces usted La ve siempre triste No habla Y que tal Todo en la casa Bien cuantos años De casado Llevan 15 Si pero Pero al rey De Jarmut Ahí lo tiene Engavetado Mamá va a decirle A mi papá Si nos va a sacar Para el día De mañana Vamos a ir No, no, no Aquí no vamos A quedar Hermano Esa ya no es vida Usted tiene que hablar Usted tiene que Desengavetar Ese problema Y decir Mira Está bien Tú eres la cabeza Si del hogar Pero en el hogar Es un huerto De placer Y esto ya no es placer Esto es esclavizante Como ella ya logró Más O hermanos Por eso Uno tiene que Tiene que enfrentar Ese problema Si por alguna situación Ella gana más que él Usted no se sienta Complejado por eso Bendito Dios Que le dio Un buen trabajo Ahora Bendito Dios Que le dio un buen trabajo Es una cosa Y bendito que usted Quiera decir Entonces yo me quedo En la casa Y tan espiritual Mi amor Antes de irte a trabajar Quiero orar por ti Bendice la obra De las manos De tu sierva Llévala Úngela Es una princesa De Sion Porque Biblia Si sabe Y tiene una labia Para hablar Lleva a tu sierva Señor que cuando ella Extienda su mano Y firme los contratos Tú la bendices Padre gracias Porque tú la cubres Porque es una sierva Tuya Mira El Señor Tiene pie de sierva Para poder escalar Allá en la empresa Donde tú la vas a poner Padre gracias Y tu siervo Se quedará Orando y ayunando En la casa Araganote Aprovechado Pero ya le hizo Creer Hermano Y su esposo No trabaja No pero ahí está Siempre Me atiende Y ahí está En la casa Abra la gaveta Y dígale Mi amor La Biblia dice Que el que no Quiera trabajar Que tampoco coma Está bien Que tuviste Un tiempo De dificultad Pero 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 voy a buscar Trabajo Pero hermano Eso sí No falta Ninguna actividad De la iglesia En todas Está En todas Hasta ayuda Del pastor Quiero que quiere Ser hermano Pero en lugar De estar aquí A las 10 11 de la mañana Cortando grama Haciendo aquí Vaya a buscar Trabajo Ya se imagina Que bendijo Esta mujer Usala Señora Que lindo Que ya es una mujer Que sacó Ahí sus estudios En negociaciones Mercantiles En negociaciones Internacionales Usa tu sierva Señor Y él se queda En la casa Sin ir a trabajar Esos son problemas Que están engavetados Ahí hermano Cuanto tiempo Tiene que su esposo No trabaja Solo 6 años Hermano Germán Y sabe que Ahí vive Pero no se ha dado Cuenta Ese hombre Que clases Aquí no hay ninguno No se ha dado cuenta Que la mujer Esa mujer Ya no Ya no lo ve Como antes A él Aunque la grite Aunque el Hermano La ponga Y haga creer Que él es el que manda Él Ella ya no Lo admira Y le voy a decir Algo hermano Que sea Que estemos Un cachito Panzones Y todo Le voy a decir Algo La mujer Para que esté Feliz Con el hombre Que se casó Lo tiene que Admirar Algo Tiene que tener Uno hermano Algo 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 Tiene que tener Uno Una cosa Que hermano Que otro No tenga Los que no somos Hermanos Muy bien Parecidos Aunque sea Somos graciosos Y ella vive Feliz Con nosotros Hermano Ahí está Ella feliz Y feliz O tal vez Usted no No sabe Algún otro Deporte Pero que se yo Es bueno Para jugar Boliche Entonces Usted cuando va A jugar Boliche Se para Con la pelota Y su esposa Dice No hay otro Como este Para jugar Pero tiene que Tener algo Para que ella Lo admire Tiene que Tener algo Pero ni picha Ni cacha Ni deja batear Ni padre Ni madre Ni chucho Que le ladre Entonces Hay un peligro Hermano Ya La luz roja ¿Por qué? Porque entonces Ella puede admirar A otro A que se está poniendo Terrible ya El mensaje ¿Verdad? Pero Dice Dios soy yo La voz De aquel hombre ¿Te vas a atrever A sacar Esos cinco reyes? ¿Te vas a atrever A sacarlos? Porque ya No los puedes Tener vivos Ahí esos problemas Hay que solucionarlos Hermano Miren Déjenme avanzar Un poquitito más Porque esto es terrible Hermano Estos cuando se casaron No dijeron Tienes ayuda idónea Estos pensaron Que tenían Esclava idónea Hermano La tienen subyugada Sin dinero Sin amor Sin comprensión Sin responsabilidad Pero el problema Está engavetado Hermano ¿Y cómo van? Pues ahí estamos Con mi amado Ahí estamos ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien Hermano Bien, bien Pero no le dicen A uno bien ¿Qué? Bien fregado Fíjense que El cuarto rey El cuarto rey Es el rey Que se llama Lakis Y Lakis Significa como Como ser Como impregnado Es impregnable Es como cuando Le echan Algo Barniz Es como ¿Sabe qué? No sé si Esas de ahí Vendrá la palabra Tal vez no Pero es como Echar laca Es como Como cubrir Pero esto me habla De en el lado negativo Que es algo Que está ahí malo ¿Sabe cómo es esto? Es como una cobertura Pero una cobertura No que cubre A ver En el idioma español Se va a entender mejor Es como una cobertura Que encubre Los problemas No lo soluciona Solo los encubre Entonces tal vez Hermano Usted recordará Como Como padres Como Elí Sabían de la mala fama De sus hijos Pero no Ahí lo tenían Engavetados Por eso Le decía yo al inicio Tal vez un hijo Que usted ya se dio cuenta Que una vez En la camisa Que usted iba a lavar Había ahí como Como una bolsita plástica Como de orégano Y usted dijo Tal vez estaba Quería hacer guacamole Pero no era orégano No era orégano Yo conocí un hermano Que una vez Íbamos hermano En un carro Y de pronto Abrió la guantera Y una bolsona Así hermano Como de Como de orégano Parecía marihuana Hermano Y entonces Le pregunté yo Mira Y esto que es Como era así Como argentino Me dijo No pastor Como vas a pensar vos Esto es una bebida Es un té Que nosotros tenemos Entonces Me dijo Es un mate Y agarró el mate Y lo puso en agua caliente Y ahí lo tenía Y dije yo Déjame oler este mate No voy a hacer Que sea un té Que te estés echando aquí Y con qué razón Siempre andas en visiones ¿Verdad? Qué cosa está terrible hermano Fíjense que esta es Una cobertura No que cubre Sino que encubre Mire Lot Mire Lot Acaso no dice Que Lot Afligía su alma ¿Verdad que sí? Dice que Lot Miraba como vivía En aquel tiempo Afligía su alma A ver hermano La vida nefanda De aquellas personas Era terrible Pero note Que Lot Tenía un problema En su casa Un problema grave En su casa Porque sus hijas Ya tenían sus chavos Ahora Esos chavos Iban a la iglesia O no hermano ¿De dónde eran Esos chavos? A no se recuerda Donde vivía Lot A no se ingrato Si llevo 20 años Predicando aquí Con usted ¿Dónde se fue A vivir Lot? A Sodoma Y dice que las hijas Del justo Lot El justo Diga conmigo Justo El justo Lot Tenía sus Sus muchachas Ahí Pero ellas tenían Sus novios Y estos novios ¿De dónde eran? De Sodoma Y él se hacía De la vista gorda Y tenía su problema Engavetado Llegaban Llegaban a tocar A la casa Y pasaban Los dos muchachos De Sodoma Ahí los tenía Como amiguitos De sus De sus De sus hijas Y entonces ¿Sabe qué? Permitían Que hubiese Un yugo Desigual Padres de familia Digamos amén Nuestra actividad Tiene que ser Estorbar el pecado Hermano Ay si Es que A Ofelita Le gusta Los mundanos Ahí ella va a decidir Mientras esté Bajo el techo De su casa Hermano Ella deberá Usted tendrá Que decirle Decisión tuya Pero nuestra Eso no Le iba a decir Decisión suya Si la muchachita Es mayor de edad Pero si es 14, 15 años Hermano No podemos tener Esos problemas Engavetados Fíjese que Job que decía Señor Aquí está este sacrificio Porque sé que Mis hijos Léalo usted En Job capítulo 1 Hacen unas Fiestecitas Agarran Siete días De fiesta Los hijitos Ahí Se toman Sus vinitos Los hijos De Job Entonces Job sabía Que sus hijos No se estaban Portando bien Pero por eso Le digo Que este Este enemigo De la De la De la familia Es un enemigo Que de lo que Nos habla es Hermano No podemos Encubrir Yo no le digo Que salga A divulgarlo Y lo cuente A la gente No Pero que en su Casa En mi casa Eso no lo Podemos No lo podemos Dejar así No Ellos Sabrán Dios ya Le dio Esto y el Otro Fíjese que Hace unos Años Estaba yo De pastor Allá en Plutón Hermano Y en En esos En esos años Yo recuerdo Que venían Los padres Los plutonianos Venían al culto Que había Que se yo Una vigilia Y que Entonces ellos Se iban De la vigilia Como a las Dos de la mañana Hijitos es Peligroso Irse Mejor Quédense De una vez A la vigilia No me dijo Pastor Es que antes De venir Al culto Pasamos Dejando Nuestros hijos A donde A la casa De sus padres Déjenlos dormir No Se reunieron Con unos jóvenes En una De su escuela En tal lugar Entonces ya A esta hora Y entonces que era Una fiesta Le digo Como Pero si ustedes Son padres Cristianos Como los dejan Ahí Como usted Ha dicho Pastor Mire a mí Me la estaban Tirando Como usted Ha dicho Que ellos No se han Convertido Todavía Ellos pueden Hacer lo que Ellos gusten Yo digo Dios mío En que culto Habré dicho Eso Pero en que Vida lo habré Dicho Señor No Si nosotros De padres Hermanos Lo que les señalaron Mire que cosa Lo que le voy a decir Si nuestros hijos No están portándose Como deben Como hijos De Dios Como cristianos O por el ejemplo Que tienen Uno lo debe De corregir Porque Dios No nos va a juzgar Ni la gente Nos va a juzgar Por cómo se comportan Los hijos Si no Si nosotros Como padres Corregimos O estorbamos Porque que culpa Tiene un padre De familia Si su hijo No se ha convertido La culpa Que si tiene Es hermano No No estarle Estorbando El pecado Padres de familia Nuestra tarea Es estorbarles El pecado Pero por eso Este Este Jarmut Yo miraba Que era hermano Como una cobertura Pero 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 tan terrible Porque no cubría Sino Encubría Ahora Para que tu papá No diga nada Mija No le contemos De este tu amiguito Que tenés Mamá Pero ya me regaló Este anillo Digámosle a tu papá Que yo te lo regalé Mira Vamos a Quiero Tú quieres ir A una fiesta Con él ¿Verdad? Está bien Mijita Yo le voy a decir A tu papá Que vas a ir A estudiar Mire que madre Más desmadrada Esta hermano Se imagina Y ya te vas a ir Con Rolandito Sabes que Llévate una mochila Donde ves un trajecito Diferente Al que llevas ahorita Donde vayan Ahí te cambias Y ya Salí diferente Y antes de venir a casa Para que papi Porque papi No entiende Papi tiene el evangelio De una manera Muy fanática Que cosa hermano Esos Esos platos rotos Se los van a cobrar A la mamá Dice la Biblia Que el hijo consentido Que dice A vergüenza Hermano A su madre Entonces Todo el mensaje Es hermano Es Tenemos que sacar Esos problemas Que están engavetados Mire me quedan Me quedan unos 10 minutitos Solo le voy a decir Este rápidamente Porque El rey Eglón Significa Fíjese Casi Becerro Casi No es total O sea que esto me habla A mí Que no es totalmente Integró Ahora Voy a la carga Que es lo que queremos Hacer esta noche Cuál es el mensaje De esta noche Que Dios Nos habla de un libro Donde el libro Es libro de victoria No es de derrota Diga conmigo Victoria Segundo Que Dios dice Prestó atención A la voz De un hombre Esta noche Dios Va a poner atención A la voz Que quiera decirle Algo a él Si usted dice No señor Yo sigo así Pues hermano Allá no se puede hacer Nada Que vamos a hacer ahí Pero si usted Ya se cansó Ya Ya lleva años Ya Dios Le está hablando Porque hermana Mire Cierto que una cristiana Tiene que ser comprensiva Pero tampoco Usted puede decir Bueno estoy esperando Que Dios lo cambie Mientras tanto Él anda como Con tres mujeres Una vez me dijo Una hermana Pues yo voy a esperar Entonces yo dije Si su gusto Y su gana Ni su tata Ni su nana Claro Si espere Hágalo como usted guste Pero para aquel Que ya no aguanta Y que cuando Hermano sabe que Cuando Cuando Josué Vio y dijo Que Dios me ha dado La victoria Sabe que El cielo está de mi lado Es el momento De hacerlo Detente Sol En Gabaón Y detente Luna En Ajalón Porque Dios Me va a dar La victoria Sé que me has oído Que voy a sacar Lo que tengo Engavetado Lo voy a poner hoy Y algo vas a hacer Dios Porque voy a solucionar Esos problemas Mire Dice el verso 22 Usted lo leyó conmigo Abrir la entrada De la cueva Y sacarme de ella A estos cinco líos A estos que señalan Estas malas asociaciones Estos hechizos Este que esclaviza Este que encubre Este que da círculos Hermano Y que no avanza Pero el verso 24 Mire aquí lo que Estamos llegando Vengan conmigo Al verso 24 Y sucedió Que cuando llevaron Estos reyes A Josué Josué llamó A todos los hombres De Israel Y dijo a los Jefes de los hombres De guerra Que habían ido Con él Acercaos Oiga eso Acercaos Poned vuestro pie Sobre el cuello De estos reyes Ellos se acercaron Y se pusieron Los pies Hermano Sobre los cuellos Sabe como dijo aquí Sacarme los problemas Que están engavetadas Porque esta noche Dios me va a dar La victoria Esta noche Ya estoy cansado Que ellos me pongan El pie a mi encima Yo les voy a poner El pie Sabe que dice La Biblia Hermano En el Nuevo Testamento Pablo escribe Y dice Que Satanás Dios El Dios de paz Dice Apuesto a Satanás Donde lo apuesto Debajo de donde De nuestros pies Mire Y el Dios de paz Voy a buscar ese verso Hermano No recuerdo En que parte está Pero lo voy a buscar El Dios de paz Va a poner a Satanás Debajo Hermano Nuestros pies Perdón Romanos 16 20 A ver Venga conmigo Gracias al hermano Que es Una computadora Tremenda Vamos a ver Romanos Capítulo 16 Verso 20 Ahora oiga El Dios de paz Aplastará En breve a Satanás Debajo De los pies del Señor Debajo de que pies No de los pies nuestros Debajo de vuestros pies El Dios de paz Aplastará En breve a Satanás Debajo de vuestros pies Entonces El cielo está De nuestro lado Pero mire El cielo está De nuestro lado Esto no es para el día De las santas En el domingo Ya será otra cosa Hoy Esto es hoy Lo que quiere hacer el Señor Ahorita El cielo está abierto Está de nuestro lado Ahorita Lo que no habías Podido vencer En años Hermano Que estabas ahí Hoy es el reinicio De tu victoria En la familia Porque hoy dice Dios Hoy lo vamos a hacer Hoy Hoy está el cielo A tu lado Hoy Dios está De tu lado Y te dice Sabes que voy a aplastar En breve a Satanás Y te lo voy a poner Debajo de tus pies Él nos tenía así Ahora Hoy esta noche Se cambian las cosas Porque Dios Prestó atención A la voz De un hombre Que le dijo Señor Que se detenga El sol Que se detenga La luna Esta noche Del primero De agosto Hermano El 2014 Porque esta es la noche Donde voy a sacar Aquello que tenía Engavetado Aquello que me subyugaba Que me avergonzaba Hermano Que me esclavizaba Y hoy lo voy a vencer Porque Dios Está de mi lado Y ha escuchado La voz de un hombre No sé que has tenido Engavetado Tal vez No son estos problemas Tal vez tengas otros Pero ahí está El problema Engavetado Hermano Ahí está El problema Engavetado Ahí está Esa relación Prohibida Engavetada Ahí está Ese flirteo Hermano Engavetado Ahí está Ese pecado Que no has confesado Que está Hermano Engavetado Y te voy a decir algo No me lo tienes Que decir a mí El que encubre Su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Que dice la Biblia Ese si va a alcanzar Misericordia Fíjense que En el verso 8 Suba sus ojitos Por favor Porque Dote Que sacaron Y mire Mire como hace Josué Mire como conoce Hermano La victoria Yo quiero hacer Como Josué Porque Josué No dijo Traiganmelos A mí Yo lo voy a poner Josué le dijo Ustedes Vengan Y van a ponerle Ustedes Los pies Encima de los Cuellos De ellos Sabe que es Eso es Victoria Eso es Has vencido En el lugar Donde fuiste Vencido Ahora Dios Te va a dar a ti La victoria Esto es un reinicio Hermano Para nuestros hogares Ya sacar esos problemas Que hemos tenido Engavetados Hermano Pastor Fíjese que no Tenemos intimidad Hijita Tal vez Hay algún problema No pastor Ya llevamos Muchos años Muchos que Años Hija Si Y yo los veo Juntos Si Pastor Juntos Pero no Revueltos Pastor Hemos tenido Muchas Navidades Pero pocas Nochebuenas Si usted Trajo un niño Que está hablando El pastor De Santa Claus Dígale Cuando Cuando yo estoy Viendo esto En el verso Ocho Dice Soba sus ojitos Del verso Ocho El Señor Le dijo A Josué Porque Hermano Por algo Tenemos esos Problemas Engavetados Porque puede ser Que nos den Problemas Pueden ser Pecados Pueden ser Hermano Que se yo Tal vez Recuerdos Que nos avergüenzan De la juventud Pero En el verso Ocho Lo tiene conmigo No les Tengas Miedo A eso Que tienen Engavetado No le tengan Miedo Porque Que los He entregado En tus Manos Oiga Ninguno De ellos Te podrá Resistir Oiga Cuando Cuando Josué Se dio cuenta De la promesa Eso fue en el verso Ocho El dijo Voy a atacar Ahora si Dios Me dijo Que no me van a poder Resistir Por eso A Josué Le dijeron Sabes que Nadie te podrá Resistir Todos los días De tu vida Pero cuando Él estaba en ese Momento Dijo El cielo Los está Apedreando Ya los Metió En la cueva Los tengo Ahí Ahora Dios Me dice Sabes que Ellos no te Podrán Resistir No les Tengas Miedo Pero Pastor Y si saco Eso No le Tenga Miedo Entonces Sabe Que Era Poner El pie Sobre El enemigo Y el rostro Sobre la Promesa Su pie Sobre El enemigo Y el rostro Sobre la Promesa Sus ojos Sobre La promesa De Dios Toda La promesa De Dios Son que Si llaman Y si no se Cumple No Si ahí dice Que son Si llaman Porque hermanos Seguramente Estos reyes Habían ocasionado Grave problemas Pero estoy Estoy cerrando Estoy cerrando Y entonces Fíjese que Me llamó la atención Porque entonces Dice que Josué Hermano Fue Le puso Hermano El pie La biblia Habla de Que en el pie Se ponen las Sandalias Del evangelio Puso Todo el peso Del evangelio Sobre ellos Puso la mirada En la promesa Pero en el verso 26 Regálenme ese minutito Verso 26 Después Josué Que les puso El pie encima Los hirió Les dio muerte Y los colgó De cinco árboles Y quedaron colgados De los árboles Hasta la tarde ¿Sabe cómo se llama eso? Exposición Ya no Ya no hay que Tenerlos engavetados Hay que exponerlos Y dice Y sucedió Que a la hora De puesta el sol Si les dio el sol Lo fueron expuestos Josué dio órdenes A que los bajaran De los árboles Oiga Los echaron En la cueva Donde se habían Escondido Y sobre la boca De la cueva Pusieron grandes piedras Que permanecen Hasta el día de hoy Hermano Note que Lo que pasó aquí Los problemas Estaban engavetados Fueron expuestos Y después Los pusieron Otra vez En la cueva ¿Será que Íbamos a regresar Igual? ¿Cómo están En la cueva Ahora? Sepultados Hermano Entonces Entramos Con problemas Engavetados Pero vamos A salir Con problemas Sepultados Ahora Note que Si están Sepultados Es que Si aquel Dedo señalador Hoy se muere Ya mañana No puede estar Ahí hermano Ya mañana Cuando Recordate Que usted le dice Recordate Que eso ya Lo sepultamos Ayer Si no Como ir Al cementerio Agarrar Hermano Una pala Y abrir Otra vez Y llevarse El cadáver Ahí Me llamó La atención Yo voy Cerrando Mi biblia Me llamó La atención Que Hermano Dios no quiere Problemas Engavetados Y que Josué Percibió Hermano El momento Que tenía De Dios Tal vez Este momento No se va A repetir Cada Cada día Tiene su propio Afán Pero lo que Si te sé Decir Es que Dios Te trajo Por algo Dios Nos trajo Por algo Y cabalmente Es un mes De reiniciar Nuestra victoria En la familia No más Problemas Engavetados Ya no Los guarde Sáquelos Sacarme De la gaveta Eso Hay que Exponerlos Esto es lo que Tengo yo Señor Esto es el Problema grave Que tengo Ya no voy A vivir así Porque hermano Eso no es Eso Recuérdese Que yo le he Contado a usted Eso de Llevemos La fiesta En paz No La fiesta Se lleva Con gozo Si no Como aquellos Hermanos Que iban a una Fiesta Ahí estaba Y quiere bailar No Quiere bailar No Y porque no Quiere bailar Soy evangélica Entonces para Para que viene Le dijo Si usted vino A la fiesta De Dios Si usted vino A la fiesta De su espíritu Hermano Esto no es De estar así Como que no Estamos Haciendo nada Esa no es Vida Esa no es Vida Y que Dios No dé madurez Porque sé Que ese es El momento De Dios Que Dios No dé madurez Para Desengavetar Sacar a los Cinco reyes Que nos están Dañando la familia Exponerlos Al sol De justicia Que es Cristo Jesús Y como ya Le pusimos Ahí dice Que hermano Los hirieron Los mataron Y ahora dice Ahora los vamos A poner Pero ya no Están vivos Los problemas Que venían Engavetados Se van a ir Sepultados Hermano Que cosa Que sabe A que venimos Hoy A un entierro Que tal Estuvo el culto Pues nos gozamos Pero la verdad Fue un entierro Hoy fuimos A un sepelio Dígale usted Cuando llegue A la casa Quien se murió Los problemas Que tenían Engavetados Ya no los soporté Ya tenía años Ya no quería Yo más Quería sepultarlos Hoy no más Recuerdos Hermano Sabe Hoy que llegue En su Facebook Tendrá que borrar Un montonón De gente ahí Y algunos Hasta cerrar Lo van a tener Que hacer Ahí va a ver Porque hoy Dios Ha oído La voz De un hombre Hoy Dios Puede oír Su voz Con sus ojitos Cerrados Yo quiero Ministrar Esta noche Le ruego Que tome Unos minutos Sabe que Voy a hacer Mías las palabras Aunque faltan 10 minutos Pero voy a hacer Mías las palabras Hermano De Josué Detente Sol En Gabaón Detente Luna En Ajalón Sabe que es Danos Unos minutos Más Señor No podemos Irnos Esta noche Con los problemas De una bolsa Y trasarlos A otra De una cueva Y pasarlos A otra Tenemos que Solucionarlos Yo no puedo Vivir más así Hoy Dios Le recuerda A usted Que el oyó La voz De un hombre Porque oyó La voz De Josué Porque el Vio el deseo De Josué Hermano De tener Una victoria Completa Y plena Con sus ojitos Cerrados Habrá alguna Persona Primero Que quiere Recibir A Cristo Jesús Le ruego Que donde Esté Se levante Y venga Ya no puede Vivir de esa Manera Ya no puede Usted vivir Lejos de Dios Ya no puede No debe Usted de aguantar Más Hoy Dios Se está Extendiendo Unos minutos Más de tiempo Para que usted Pueda venir A Cristo El que tiene A Cristo Tiene vida Eterna Somos como Al tener vida Eterna Es como que Ya somos Como inmortales Porque aunque Durmamos algún día Si la muerte Llega Nos vamos A levantar En resurrección Es lindo Tener a Cristo Pero También dice La escritura Que el que no Tiene a Cristo Ya está Condenado No va a tener Vida eterna Quiere seguir Con ese problema No quisiera Hoy recibir A Cristo Jesús Toda la iglesia Le ruego Ahí meditando Abriendo Su gaveta Abriendo Su gaveta Diciéndole Señor He vivido Así por muchos Años Me acostumbré Tanto a mi Problema De una Enfermedad Puede estar Engavetada Ahí El no Poder Tener hijos Tal vez Lo tiene Engavetado Ahí Pero Sáquelo Hoy Porque Hoy Dios Hoy Dios Va a oír La voz De un Hombre Va a oír La voz De aquel Hombre O de Aquella Mujer Que Quieren Salir Diferentes Esta Noche Pero Primero Quiero Preguntar Habrá Alguien Que va A recibir A Jesús Le ruego Que el Que va Ante donde Está Y venga Porque Hoy Es tu Noche De victoria Hoy Toda tu Vida Se te va A arreglar Al venir A Cristo Jesús Habrá Alguna Persona Que va A recibir A Cristo Dios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te trajo Para que Ya no Engavetes Problemas Aquí Adentro De nosotros Hay problemas Engavetados De años De años Hermano De años De años Ya huelen Mal De años Que te han Quitado El gozo De años Que te han Quitado Hermano Tu abundancia Te han Hecho Vivir En miseria En pobreza Y aunque Estás En una iglesia Que es prosperado Por la palabra Llevas años Y te acostumbraste A vivir así Sin nada Despojado Derribado Destruido Por qué Por qué No sacas Ese problema Engavetado Dice Señor Tú eres El Dios De victoria Y yo vivo En derrota Tú eres El Dios De la libertad Y yo vivo Cautivo Tú eres El Dios De la alegría Y del gozo Y yo vivo Triste Pero ya no Ya no voy A vivir así Voy a Desengavetar Abrir De esa cueva Y sacarme A los cinco Reyes En el nombre De Cristo Habrá alguien Más Que va a recibir A Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga La iglesia Orando unos minutitos Porque sé que Dios También va a trabajar Con usted Hay cosas Que hay guardadas Hay cosas Que en la gaveta Del corazón Están ahí Ahorita que no te importe Qué jerarquía Tiene dentro De la congregación Ahorita es tu noche Donde si tú Abres tu voz Y le pides al Señor Y el ve el deseo Tuyo La vida te va A cambiar Hermano Entraste con problemas Engavetados Y vas a salir Con problemas Sepultados Nunca más Problemas Que te quitan La salud Problemas Que te quitan Hermano Tu bendición Tu abundancia Tu paz Tu bendición En el nombre De Cristo Habrá alguna persona Que quiera reconciliarse Lo voy a rogar A toda la iglesia Que se ponga de pie Pero si Aparte de ellos Voy a correr Un poquitito Con el tiempo Porque Mire que cosa A Josué Se le acababa El tiempo Y yo respeto Mucho el tiempo Del viernes Y siento Que se me acaba El tiempo Pero como Como Josué Sé que hoy Dios Va a oír La voz De un hombre Va a oír La voz De una mujer Que desean Hermano Que desean Que venga La salud Que venga La bendición Que venga La abundancia Que venga La paz Que se saque Ese dedo Señalador Mira Tienes esa amistad Prohibida Tú la sabes Tú la conoces Tienes esa amistad Prohibida Y a pesar De eso Sirves A pesar De eso Predicas A pesar De eso Enseñas A pesar De eso Danzas Y sabes Que tienes Ese problema Escondido Hoy Dios Te dice Te abro Esa cueva Y sácalo Sácalo Porque lo vamos A herir Lo vamos A herir Lo vamos A destruir Y lo vamos A sepultar Ahí tienes Guardado Engavetado Ese espíritu De miseria Y de pobreza Ahí tienes Ese espíritu Que te hizo Detenerte En tus bendiciones Aquel Que tiene Problemas Engavetados Y que hoy Desea Que Dios Oiga la voz De un hombre Dígale Señor Aquí estoy Atrévase a venir Y decirle Como un acto De fe Con decisión Y con fe Si no lo va a hacer Con decisión Y con fe No lo haga No le va a servir Pero al venir Al frente Usted le está diciendo Yo no voy a regresar Con nada Engavetado Tengo ese dedo Señalador Tengo esa falta De perdón Tengo esa vergüenza Ahí Tengo esa miseria Tengo esa pobreza Tengo esa doble vida Tengo esa mala actitud Tengo eso que me ha quitado Tu bendición Tengo esa compañía Que es prohibida Tengo esa relación En yugo desigual Vivo Siendo cristiano Vivo Sin casarme Vivo Conociendo A la sombra De un púlpito Saca Saca Desengaveta Abre tu gaveta Y saca los problemas Si Dios dijo No habrá mujer estéril Dígale Señor Yo no voy a quedarme Con la vida así No te dobleguen Frente a eso Dile Señor Tu palabra Dice otra cosa Y yo sé Que tú lo vas a hacer Al venir aquí Sepa que debajo De su pie Dios Hoy ha puesto A Satanás Y con su mirada La promesa No te podrán resistir Hoy Oye Hoy es tu victoria Los que se atrevan Hablarle a Dios Ahora háblele a Dios Háblele Padre 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 Hoy me atrevo A no llevarme más Engavetado los problemas En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Póngale fe Póngale fe Yo lo creo Yo lo creo Hoy Los he expuesto Estos son Que el sol de justicia Que tú Cristo Que eres el sol de justicia Hoy quedan expuestos Ya no más Engavetados Abridme la cueva Y sacada A los cinco reyes Hoy otorga perdón Hoy ya no seas Esclavizante Hoy corta Esa relación Prohibida Hoy rechazamos Ese hechizo Rompemos todo Espíritu de brujería Todo espíritu de fornicación De adulterio Que te está destruyendo Tu ministerio Tus dones Que te está corrompiendo Esas libertades Que fueron al libertinaje Esas redes sociales Que te están destruyendo Dile Señor Hoy abrí la gaveta Hoy abrí la gaveta Y ahora están expuestos Estos problemas Mira mi complejo De inferioridad Que como yo soy inferior Así me he sentido He querido poner el pie Encima de la gente Pero hoy entiendo Que tengo identidad Hoy entiendo Que soy hijo tuyo Que el enemigo Me ha engañado Para hacerme sentir menos Hoy saco toda mala actitud A través de la radio De la televisión Donde este mensaje Llegué Tu pie Tu pie Pon tu pie Sobre el enemigo Ahí en tu silla Pon tu pie Sobre el enemigo El Dios de paz Ha puesto a Satanás Debajo de tus pies Tu mirada En la promesa La promesa dice Nadie te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida No te podrán resistir No le tengas miedo No le tengas miedo A eso que tienes Engavetado Ahora recibe Recibe tu victoria Ahora están sepultados Fueron expuestos Hoy se ha acabado Ya La gaveta Está vacía La gaveta Está vacía La gaveta Está vacía La gaveta Está vacía Oh Señor A ti te lo expongo A ti te lo expongo Expóngalo Ahora dígalo Confiéselo Confiéselo al Señor Confiéselo al Señor Aquí está este complejo Aquí está este espíritu De esclavismo Aquí está Esta miseria Esta pobreza Aquí está mi tacañería Aquí está mi altivez Mi soberbia Aquí está mi pecado Escondido Aquí está este adulterio Aquí está esta mala Asociación Aquí está esta amistad Prohibida Aquí está Le expongo a Cristo Esta herida Esta área está muerta Esta área está muerta Dígale Esa área está muerta Aria está muerta Principado Está derribado Destruido Estás muerto Estás herido Ahora debajo del árbol Has sido expuesto Y te sepulto Te sepulto esta noche Falta de perdón Sepultado Espíritu esclavizante Sepultado Dedo señalador Sepultado Mala compañía Sepultada Se acabó Se acabó Vicio Escondido Sepultado Flirteo Prohibido Sepultado Victoria Gracias por la victoria Empieza a confesarlo Gracias por la victoria Voy libre Voy libre Voy libre Detente sol En Gabaón Detente luna En Ajalón Porque hoy nos ha dado La victoria Hoy el sol La luna El cielo Están de mi lado Hoy me ha dado La victoria Hoy he salido De esto Hoy es primero De agosto Hoy es mi reinicio De victoria En la familia No voy a encubrir Nada No voy a encubrir Nada Voy a estorbar El pecado En el nombre De Cristo Detente Sol En Gabaón Detente luna En Ajalón En nuestra noche De victoria Dios oyó La voz Dios oyó Tu voz Prestó atención A tu voz Mujer Prestó atención A tu voz Barón de Dios Que hay en mí Que hay en mí Sol detente La calor Dame tiempo Para yo Vencer Que hay en mí Sol detente La calor Dame tiempo Para yo Vencer Que hay en mí Que hay en mí Dígalo usted Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos sobre la promesa Así estaré Mis pies sobre mis enemigos Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos sobre la promesa Así estaré Mis pies sobre mis enemigos Mis pies sobre mis enemigos Y mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos sobre la promesa Así estaré Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos sobre la promesa Mis pies sobre mis enemigos Mis ojos sobre la promesa Dice que el sol se le pudo aquí Que hay en mí Sol detente La calor Dame tiempo Para yo Vencer Que hay en mí Que Dios le dé fuerza Para el ser Tú La calor Tu momento de la alentía Vengan a su brindar A Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De aquí Dios nos ha dado La autoridad Para vencer Para vencer Para vencer Que hay en ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La calor En el nombre de Jesús Para yo Vencer Que hay en mí Hay cosas que usted va a tener Que vencer Vamos a pedir que usted Tenga la fuerza Para destruir Hay cosas que no pueden Quedar vivas En nosotros Que usted salga de aquí Con la fuerza Para decir Tal vez a ese A esa relación Que no le agrada a Dios Decir Nunca más Jamás Así que vamos a pedir Que usted Este lleno De fuerza Porque se dice Bonito aquí Pero cuando uno Sale de aquí Así que usted Tiene que agarrar Fuerza Que Dios Venga con un manto De fuerza Y de valentía Usted que se quedó En su lugar Estire su mano Para acá Porque hay cosas Que ellos deben De resolver Que se necesita Una fuerza Extraordinaria Pero que en el Nombre de Jesús Hoy se acaba Eso No importa el chantaje No importa el temor Que han venido Por años Usted no está Solo Ni se va a quedar Solo Porque tiene un Dios Poderoso De lado Suyo Así que cuando Empecemos a aclamar Usted va a pedir Fuerza No que nadie Le resuelva Nada Sino que Dios Le dé fuerza Para decir Hasta aquí A la cuenta De un A la cuenta De dos Y a la cuenta De tres En el Nombre de Jesús Venga Dios Sobre usted Con una fuerza Sobrenatural Con una fuerza Que no se le había Visto antes Con algo Distinto Con algo Distinto Para cortar Todo ciclo De pecado En el Nombre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo Yo vengo Poniendo Sobre usted Una fuerza Sobrenatural Como antes No había tenido En el Nombre de Jesús Una fuerza Distinta Una fuerza Que le ayudará A acabar Con sus enemigos En el Nombre de Jesús Lo que antes No había hecho Lo hará en una Sola noche En el Nombre de Jesús Una fuerza Sobrenatural 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 Mis ojos Sobre mis enemigos Y mis ojos Sobre la promesa Ponga sus enemigos Debajo de sus pies Y diga Y diga Allí es donde Tienen que estar Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos Sobre la promesa Así estaré Diga mis pies Sobre mis enemigos Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos Sobre la promesa Así estaré Así estaré Hoy proclamamos Una victoria Mis pies sobre mis enemigos Y mis ojos Sobre mis enemigos Sobre la promesa Así estaré Así estaré Así estaré Que hay en ti En el nombre de Jesús Dios dará la victoria Recuérdese que Vino una fuerza Sobrenatural Solo úsela hoy No deje que mañana Se enfríe esto Es hoy mismo Todo esto tiene que quedar Finiquitado Para siempre En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias Por esta reunión Te amamos Porque tú siempre nos amas Cuida a tu pueblo Guarda su entrada Su salida Y mira la intención De ellos De estar en paz Y bajo tu voluntad En el nombre de Jesús Que ellos puedan ser Llenos de una fuerza Sobrenatural Para acabar Con lo que no te agrada Para acabar Con cualquier mal Que hayan venido Arrastrando Cualquier enfermedad Cualquier pecado En el nombre de Jesús Cualquier compañía En el nombre de Jesús Yo los declaro Yo los declaro Cubiertos En el nombre de Jesús Y declaro Y declaro que usted Tiene nuevas fuerzas Para hacer cosas Extraordinarias Y las primeras Es acabar Con todo aquello Que a Dios No le agrada Lo recibimos En el nombre de Jesús Nos declaramos Bendecidos Cubiertos Gracias Señor Amén Y amén 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 Dame fuerzas para yo vencer el mal que hay en mí. Dame fuerzas para yo vencer el mal que hay en mí. Mis pies sobre mis enemigos y mis ojos sobre la promesa, así estaré. Mis pies sobre mis enemigos y mis ojos sobre la promesa, así estaré. Mis pies sobre mis enemigos y mis ojos sobre la promesa, así estaré. Así estaré. Te amamos Dios sobre la promesa, sobre la promesa, sobre la promesa. Cuide que es tu clamero sobre la promesa. Amén. 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 Amén.